La Novia de España Bueno, no sé cómo expresarle la emoción que tengo de volver a encontrarme con usted Y la emoción es mía también de encontrarme contigo Bueno, ya he caído yo en algo que no le gusta nada a la libertad de la Marquette Pero ¿por qué me tratáis de usted? Bueno, porque en España todo el mundo habla de tú Y entonces yo, más que tonta sería que no me gusta, no A mí me pueden tutear si ya soy del mundo, ya soy de ustedes Ya soy de todo el mundo, de mi gente, de mi público Es decir que encantada de ser hoy la novia de España Desde luego que sí, muy agradecida Pues queremos celebrar tu cumpleaños Porque es que no se cumplen los 20 años todos los días Todavía no los cumplo Claro, pero ya dentro de nada y como te marchas para América Pues digo, lo celebramos hoy, aquí Y después celebras el cumpleaños americano El 24 de noviembre voy a estar en mi tierra, Argentina ¿Vas a celebrar la Argentina? Ah, sí, me voy allá A buscarme a toda la familia Claro que cuando dices, cuando tú dices mi tierra Argentina Tendrías que hablar también de tu tierra mexicana, de tu tierra cubana Sí, señor, sí, señor Donde he tenido y tengo tantos amores, tantos recuerdos Tantos motivos de agradecimiento Realmente me siento querida y tan, tan feliz Recibo el abrazo de mis seguidores La verdad es que seguramente ustedes se preguntarán Como tantas y tantas personas cuando venga Libertad a la Marque ¿No presume de años? ¿Esta señora no se pone años para presumir? Es que mucha gente te lo dice Sí, me lo dice Lo único que me molesta es cuando me toman de cerca Y empiezan a tocarme la cara Y dale a tocarme la cara No sé, es que querrán ver Lo que pasa, yo te voy a decir una cosa Yo no me la pasé haciéndome cirugías Y creo que por eso conservo mi cara Y porque tengo buena osamenta Y porque así me parió mi madre ¿Tu madre gallega? Gallega, claro Yo también tengo madre gallega ¿Sí? ¿Claro? ¿Se te nota? Claro que sí Todo no se va a notar Yo creo que a los gallegos se nos nota y mucho Sí ¿Y tú qué recuerdos tienes de tu madre, de Galicia, de España? Ay, todo es tan dulce, tan hermoso Que a veces lamento mucho que el tiempo haya pasado Me gustaría tener a mis gallegos de familia A mi madre, a mis hermanas, hermanos Que una vez pasaron por estas tierras Y que no las he podido tener de niña Y que no las he podido tener de niña Si no ahora de que estoy mayorcita ¿Fuisteis ocho hermanos? Fuimos seis mujeres y dos varones ¿Y ya no queda ninguno? No ¿Sólo quedas tú de esa familia? Yo y el recuerdo Es maravilloso poder decir que uno cumple 90 años Yo firmaba ya Pero estando como estás tú, claro Bueno, un poco difícil, ¿no? Porque yo con bigote no estaría bien Ni con barba No, pero ¿Tú te imaginabas que llegarías a cumplir 90 años? Cuando se hablaba de 90 años ¿No te parecía una cosa muy lejana? Yo no pensé nunca En 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 la edad En el tiempo que pasa Yo siempre tengo la fortuna De De poder Vivir el presente Y el presente para mí Es algo que Que me tiene Me tiene asombrada La verdad A mí misma Que ha pasado tantos años Y que yo sigo querida Y sigo queriendo Y recordando a mis amigos Y a mi gente Me parece Recibir en estos momentos Tan importantes Este amor De ustedes No tengo palabras Con que agradecerlas Una de las cosas Que más destaca De Libertad Lamarque Es precisamente La ilusión Que sigue teniendo Yo le digo siempre Libertad Verte a ti Es ver A una principiante A una chica Que empezase ahora A cantar A hacer cine Estás con la misma ilusión Con la misma ilusión La verdad Este Y me dejo estar Me dejo estar Porque me gusta Como soy Algunos me recibirán Pero son los menos En España Se le han rendido Muchos homenajes A Libertad Lamarque Ella de vez en cuando Se pasea por aquí Y todos recordamos Aquel festival De San Sebastián En donde fuiste Homenajeada Como lo que eres Vamos Importante Querida Inolvidable También para ti Ese festival Claro que sí Muy importante No, si eso Lo guardo en mi recuerdo Y en mi corazón Después estuviste En el festival de Huelva Sí Y recientemente En el círculo De bellas artes De Madrid También un grupo De amigos Se reunieron Para decirle Cosas hermosísimas A Libertad Lamarque Todos, todos, todos Te quieren Aminito Que todas las tardes Feliz recorría Cantando mi amor No lo digas Si vuelve a pasar En un llanto Que sueno regó Es un privilegio Para mí Poder asistir A un homenaje Tan merecido Como el de Doña Libertad 90 años Haciendo Haciendo Arte Son muchos años Una mujer Con un temperamento Y una trayectoria Excepcionales Digna Del mejor De los homenajes Ha sido una Gran cantante Una gran actriz Y bueno Es una institución En Argentina ¿No? Así que es Parte de la vida De uno La recuerdo Como algo importante Desde el punto de vista De actriz De cantante Y que ha hecho honor Y en mérito A su carrera Porque Ha dejado muy bien parado A toda Latinoamérica Universalmente Desde que yo tengo Uso de razón Libertad al Mar Que ha sonado en mis oídos La he visto en películas Es parte de mi vida Es parte de mi historia Somos muy amigas Nos queremos mucho Yo la quiero muchísimo Pero tienes una cosa Libertad Una cosa De la cual careces Tienes todo Belleza Arte Voz Nacimiento Todo Tienes todo Lo mejor del mundo Menos una cosa No haberte quedado A vivir aquí En España En Madrid Como nos hemos quedado Los argentinos Que hermoso ¿Verdad? Sí Dan las diez En punto En el reloj Y tras los cristales Del balcón Caerán